Kamarov, helicóptero de Alcatala en la mira. Derríbalo. Recibido. Lo tengo. Objetivo abalido. General, aquí Mara. Helicóptero de Alcatala derribado al norte. Recibido. B. Confirma las bajas. Voy. Entendido. Veo la carga. ¿Parecen ser contenedores de gas? ¡Contacto! General, la unión dispara a mi posición. Asegura la carga ahora. Sargento Kamarov, la coalición está en la zona. No dejen que se adelante, Nicto. ¡Muévanse! Vamos. No importa, hermano. Tenemos más. Mucho más. No importa, hermano. Abatido. El gas se acerca. Necesitamos extracción. Price. Algo entra mal en Verdansk. Algo va mal en Verdansk. Se están atacando a ellos mismos. Necesitamos saber por qué. Envíen a gente confiable. Ghost fuera. ¿Puedes hablar? Puedo escuchar. El plan de Sakaeth funciona. El armisticio en Verdant cayó oficialmente. Es un maldito caos. Dime algo que no sepa. Tengo una escuadra. Mandé varios operadores a tu posición. Más mal de que sean buenos. Lo son. Tipo 3-1, listo para la acción. Alex, creí que habías muerto. Todavía en pie. Listo para un tiroteo. Armas listas. Verdant fue la zona cero en la Guerra Fría. Una ciudad con túneles, gulags, búnkeres y armas de destrucción masiva. Este es Víctor Sakaev. Su padre fue un héroe soviético que deseaba una guerra mundial que nunca llegó. Víctor encontró un compañero para cumplir ese deseo. Al-Azhar tenía cuentas pendientes con las superpotencias. Fue liberado, armado y está suelto. La coalición y la unión firmaron tratados. Enviaron a sus mejores hombres a restaurar el orden. Pero Sakaev movió hilos y sembró la discordia. Nos volvimos unos contra otros. Justo como él quería. Inteligencia sugiere que aquí hay un mundo oculto. Y piensa usarlo. Es una maldita bomba. Y Sakaev ya encendió la mecha. ¡Hagámoslo! ¿Sí? Bravo seres. Infiltrándose. Estadio malavista. Tiempo estimado 30 segundos. Recibido. Atención, Shadows. Escuchen esto. En las últimas 24, la unión interceptó comunicaciones originadas en Stabium. El origen de la conversación podría ser el mismísimo Sakaev. Si atrapamos a este infeliz, nos bañarán en premios. Atentos. ¡Clercha Rose! ¿Lista para encender el fuego? Siempre. Ya lo sabes. Es lo que quería escuchar. ¿Fuegos artificiales? Esperen a escuchar esto. Mecha encendida. Es hora de entrar. Recibido. Enciéndela. Resultado óptimo, Shadows. Fuente de alta. Traigan los pájaros. Listo. Zona de aterrizaje marcada. Bajando. Shadows. Deprisa. Y avancen. Si ven intenciones hostiles, tienen permiso para atacar. Quise hacer este video porque esta es la última temporada de Warzone en cuanto al juego de Modern Warfare. Ya estaremos en la sexta temporada de Warzone, pero en el siguiente Call of Duty. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.